Hola, ¿cómo están pandillas? Espero que muy bien. Hoy vamos a pelear contra Mukame o Mukane, si no lo conocen chicos es el que te aparece en la franja 9 piso 25 de la Ascension Island que es esta de aquí y lo vamos a intentar matar en dúo la verdad lo maté hace dos meses y no me acuerdo si está difícil o no este chico tiene 10.000 vidas, como podrán ver este chico cuando llega a la mitad de su vida el hijo de la chingada lo que hace es bajar un chingo de hecho tienes que alejarte y se teletransporta contigo yo me acuerdo que hacía rebotes tipo sobal, creo que es un sobal, ¿no? así que vamos a intentar matarlo chicos en dúo, como hace dos meses y estos retos de aquí, les voy a hacer la verdad valen huevos con chorizo, yo no los voy a intentar hacer yo solo voy a intentar ganar y digo intentar porque sé que es una pelea difícil, así como sé que, aquí me acabo de equivocar este, espérenme tantito es que hay que matar lo que sea hay que matarlos todos este estos pinches dudos no me acuerdo que hacen ah mira, este puto cura y tanto está así que no me acuerdo me puse hasta coa hue ahora ahora se voy a jugar en serio chicos y con en serio me refiero a a correr como marica y dar escudos miren pegan medio bien si no me hubiera puesto esas armaduras ese huevo hubiera sido un golpecito de 300 ahí en el mukame no sé si ahí me alcanza ahorita es inofensivo el mukame ay dios vean vean que inofensivo vean 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 hijo de la chingada o sea que son golpecitos de 450 cada uno no 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 o sea si es si es algo y tengo que jugar así tengo que alejarme o sea literalmente tengo que jugar a la defensiva si o si este y esperar a que el turno pues se le antoje se le antoje pasar turno a este sistema no a ver wow no esto es normal este muk del turno me me detesta lo detesto a ver bueno a la feca le tengo que poner esto ya y porque ya porque simple este vamos a poner esto aquí y esto aquí porque la feca quien tengo que matar primero al doduo de ya voy ese si lo hago porque la feca no tiene para curarse sola entonces ok al mukame ahorita el truco es no no hacerle caso no hacerle caso este no hacerle caso a mukame y empezar a pegar poco a poquito suave suavecito tengo que matar primero este doduo que hace ni siquiera se que hace hace una reacción en cadena como para curarse todos a lo que veo no a ver pues yo creo que si contra el voy a ir full damage contra el para hacer por lo menos unos cuantos puntitos ouch ojo con mukame que se está acercando mucho eh vean vean que fuerte pega o sea vean 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 todo lo que lo que me empezó a hacer el pitch no tengo tengo que correr matar eso ahí está y es que le puedo empezar a bajar vida a mukame aquí pero les les voy a ser muy sinceros este no me gusta a ver aquí aquí y feca se tiene que empezar a poner esto porque si no este y a correr por acá ya se me acercaron tengo que empezar a correr como gallina y a mukame dejarlo lo más lejos posible mukame está fácil de matar lo único es dejarlo lo más lejos posible y sin paso si es posible porque van ahí viene ahí viene pum luego cuando en cuanto tenga 50% de su vida se va a transformar o le va a subir su punch un 100% de amacho o sea si ahorita pega fuerte espérense papá dolores espérense porque va a pegar más fuerte va a pegar más fuerte y ojo que si hago eso que acabo de hacer y mukame rebota yo me acuerdo yo me acuerdo que que intercambiabas posiciones con él si me explico no si más o menos más o menos me acuerdo creo que aquí se muere este no con esto se muere vámonos si la feca tiene que mandar a la okra para allá listo ya nos mató al daya al chamaco de allá y me curo me regrupo y voy por mukame miren mukame no es tan peligroso así el problema es eso no ponérselo en línea ni nada vean vean o sea el cabrón se te se te sale del chacuizcle y es cuando empiezo a volar huevos con chorizo todo y si se fijan porque le empiezo a pegar a la cabeza es porque simple necesito matarlo ya este mukame no quiero bajarle vida ahorita porque que hago no me gusta no me gusta la situación en la que estoy no me gusta por el simple hecho de vamos a ver que pasa es que estoy muy mal acomodado ahí viene aquí le vas a pegar y a los dos ok empujes ay dios pega duro pega duro este no me ames porque te han activado el putísimo chat del gremio ahorita ok 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 primeramente vamos a darle pesado a este perro este ahora vamos a intentar quitarle dos pasos uno yo creo que aquí te mueres tú no se murió ya que matarlo tengo que cuidarme de que no pueda usar rebotes el mukame conmigo como por ejemplo ya aquí ya tengo que usar esto y ya tengo que correr y pego con fuego ahora me escondo acá atrás yo tengo que empezar a correr ya ya o sea ahorita se viene lo bueno de la partida ahorita no hizo nada ya ya empezó lo chido chicos ya ya empezó lo chido aquí si me equivoco me la mamos me la mamos pierdo a ver aquí me curo ahora a quitar pasitos a ver si quitas no no quito cuántas esquivas tiene de pasos no tiene tanta tiene seis pasos si se fijan aquí puedo hacer dos sopas curar o no curar yo creo que va a ser escudo y prevenirme a que me me venga a pegar aquí ya tengo que separarme y esperar turnos y que no me alcance para que vuelva a tener telepor vean ya se acercó y ustedes pueden pensar Virgil si está bien fácil no hombre en cuanto me en cuanto me desocupe este esta madre se sale de control horrible de hecho yo creo que voy a hacer esto vean aquí según yo aquí le pego a Mukame uy me afectaron dos pasos es uno dos tres wow acaba de suceder algo que no contemplé que pasó estado invulnerable ah no te pases de verga ni me acordaba pandilla así es tienes que aventarlo para darle estado invulnerable chicos a lo que acabo de ver que acaba de suceder aguanten ya entro estado máscara infinito invulnerable para darle invulnerabilidad creo que tengo que no me acuerdo chicos aguanten aguanten creo que tengo que rebotarlo contra la pared cuando lo empujo verga se me olvidó chicos se me olvidó es que ya tenía rato que no venía a ver este si si va a ser eso si va a ser eso pero yo me acuerdo cuando hacías eso me acuerdo que intercambiabas posiciones con él pero a ver pesado sale del estado pesado a ver vamos a ver es que si hago eso ahorita voy a intercambiar posiciones con él ojo entonces si me muevo para acá y hago esto aquí voy a intercambiar posiciones con a ver y creo que ya está invulnerable ¿qué les dije? no 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 bueno le quité algo de pasos lo dejé con 5 no no esto 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 y creo que creo que no estoy invulnerable ah si es todo turno si es todo turno a ver esto es cuerpo a cuerpo largo alcance esto es largo alcance se lo tengo que poner ya es que ahorita viene ese wey miren ahí viene híjole híjole la la me alcanzó a la feca y le pegó bien duro wey no mames que la mataste casi se la baja a la feca casi se la baja chicos casi se la baja y luego y luego para darle invulnerable otra vez tengo que que darle que pegarlo contra la pared ¿cuántos turnos es el invulnerable? ahí dice dos turnos entonces es varios turnos el invulnerable ah yo pensé que era cada turno me va a matar así que mejor lo va a pegar según yo me mata vamos a ver si sobrevive la feca ahí ya no tiene invulnerable ¿ya vieron? oh 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 tres mil de vida cada uno esto se acaba de descontrolar chicos se acaba de descontrolar no lo tengo en posición de mira bueno a menos que me vaya para acá lo tengo para darle esto ¿cuántos pasos tienes? uno dos tres cuatro cinco ni modo vamos a ver vamos a ver qué pasa a mí no me interesan los puntos allá en esta sala me interesa ganar matarlo porque sé que está difícil el hijo de la chingada o sea este perro del mal miren puedo rebotarlo aquí le doy invulnerable y corro para el otro lado ahora le doy pesado y le quito dos pasos si es que puedo y voy para acá atrás ahora el duple lo saqué para eso mismo cualquier daño que haga el duple en este momento es ganancia está dos turnos invulnerable ¿da? sí, dos turnos ah, no me dio no me dio no me dio cargamos potencia siempre los patisitos siempre siempre cualquier pasito que le quitemos ya es ganancia ¿cuántos pasos tiene? uno dos tres cuatro cinco si me pongo aquí me alcanza tengo que ir para acá uno dos tres cuatro cinco aquí me daba también creo que ya se le quita lo invulnerable el siguiente turno lo matará meteora muy poderosa no lo matará la otra es de los mejores para uy, fue por el duple ya te moriste es perro del mal según yo ya te moriste ojo que lo curé lo curé algo pasó algo pasó tiene vida tiene más vida no mames eso es nuevo para mí a ver, cambia de posición tiene escudo, güey le quité un paso va a valer verga esto hay que curarnos no pues, ni modo no sé qué pasó a lo mejor porque le di la vulnerabilidad directo le di escudo luego lo que me mandó lejos lo matamos a huevo no, 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 no estuve a punto de morir ya uff, gracias no he venido a matarte sino a detenerte pasar a la próxima prueba perfecto ya venimos a la no mames es Cuervox chingado el maestro Cuervox aquí siempre me caga la madre si lo mato pero bueno chicos así es el Mukame la neta pues la última vez que lo maté fue hace dos meses no me acordaba muy bien cómo funcionaba y pues ya vieron en dúo lo maté como si nada este como si nada no mames que así me mata ahora Cuervox está medio si lo mato este después quien sigue este también la paso después consigue me ha cagado de risas consigue rasgabola un cuento de niños cuento de niños cuento de niños cuento de niños basura nunca he peleado contra este chicos nunca he peleado contra este tengo unas 5 horas antes del mantenimiento este cuantas horas tengo menos de 5 horas para el mantenimiento de hecho en 3 minutos van a ser 5 horas a lo que estoy viendo la hora este pues en 5 horas logro llegar al piso a la planta 50 chicos este y quieren que le suba un video contra Lulxal no se que hace no se como funciona no se ni como se mata pero yo creo que si lo mato con super fe que super okra esperemos así que chito chito babay revienta el botón de Lulx coman huevos con chorizo y hasta la próxima